Dice por nombre Iván Archivaldo Me apelo Guzman Sanzar Traigo la sangre de mi papá Me encargo ya de mi tierra Y abandonando a la bandera Yo no soy la agresividad Pero me gusta respetar Y me gusta que me despeten Y que la familia nos ve Si ya regresa del señor Ha resultado a mi favor Con la sorpresa de los dos miles Y ahorita ni pa' qué decirles A donde llego se nota que soy un chapito Si un perdo se despega y yo lo monta en tiro Los tal invanecidos que siempre han acogido Con mi canal El Alfredo ha cumplido el equipo Ya sea el avión presidencial Y si nos vamos por terra mar Sin dejar de ser precavido Pa' devolver el tiempo atrás La única posibilidad Recuerda lo que vi Solo hay nadie que lo quite Sigue el tiempo atrás Sigue el curso mi reloj Imposible estar para el sol El pardo viene de familia Se nace el rodador de envidia A donde llego se nota que soy un chapito La super no se despega y yo lo monta en tiro Los talibanes que siempre andan conmigo Con mi canal El Alfredo ha cumplido el equipo La super no se despega y yo lo monta en tiro La super no se despega y yo lo monta en tiro La super no se despega y yo lo monta en tiro La super no se despega y yo lo monta en tiro La super no se despega y yo lo monta en tiro La super no se despega y yo lo monta en tiro